conmigo mismo, no ha habido ningún acto irregular, el mismo General Arteta ha llegado a reconocer que yo no hice ningún pedido por el tema del desalojo de Andahuasi, finalmente tampoco ha habido un desalojo o un acto preparatorio o una acción de inteligencia para desalojar a nadie, estoy absolutamente tranquilo con mi conciencia y puedo decirle al país que no he cometido ninguna falta antiética, ni moral, ni por supuesto ningún tipo de delito, ¿no? No se ha hecho una encuesta concretamente sobre el tema, pero yo creo que la gran mayoría del país le está exigiendo en estos momentos su renuncia. Bueno, si quiere hágala, yo estoy convencido que es todo lo contrario, yo he recibido apoyo de la gente en las calles, yo no tengo ningún tipo de temor, así como me pasé por Machu Picchu, por Cusco, he recibido todo el apoyo de la gente, de la gente de a pie, de las personas, no solamente, no, en absoluto, y me han dicho que esto se trata de toda una campaña en mi contra, Pero lo están apoyando en la calle, ¿la gente lo apoya? Sí, señor, sí, señor. ¿Nadie lo cuestiona? No, para nada, la gente se me ha acercado, incluso a tomarse fotos conmigo, porque creen en mí, saben de mi decencia, saben que he tenido una carrera intachable, profesional, que apenas tengo un año en política. Por eso mismo es que decepciona, pues, que usted tenga este tipo de reuniones en un restaurante. El restaurante es público, yo no me he reunido en ninguna parte privada, todo el mundo nos ha visto, la cava tiene una mampara absolutamente transparente, la gente me ha visto, yo no me he escondido de nadie, las brujas de Cachiche tienen... ¿Por qué pidió disculpas usted sobre esa reunión? En el segundo piso tiene un privado, si yo hubiera querido ocultar algo, me hubiera de repente ido al privado, pero ha sido en un lugar público. ¿Por qué usted pidió disculpas? Porque después conversé con el presidente Ollanta, y me recomendó que para la próxima, con autoridades oficialmente, me reúnen en mi despacho, y no en lugares públicos. Para terminar, ¿no considere usted entonces que está desgastando la imagen del gobierno actual? Fíjese. ¿Le gana Perú? ¿No le está desgastándose con su terquedad en mantenerse en el puesto? Uno de los valores principales que debe tener todo el gobierno, y la sociedad y el Estado, es la justicia. Y la justicia avala todo lo que yo le estoy diciendo. Tengo mi conciencia absolutamente tranquila, yo no soy ningún lobista, yo no soy una persona que haya traficado influencias o que haya cometido delitos. Mis antecedentes, el señor René Castellumendi, me respaldan de manera absoluta, de manera firme. Yo no voy a echar por tierra mis antecedentes personales, mis buenos antecedentes, en tonterías en tres meses o en cuatro meses de política. ¿Y se aparece un video de su hermano? Bueno, él tendrá en todo caso que responder si apareciera algún tipo de video. Pero hasta el día de hoy, las pruebas señalan que el señor Miguel Chejade no fue al potado porque no hay ningún video fílmico, ni ningún libro de registros donde hayan aparecido ellos.